Música Bienvenidos amigos de XEU Deportes a una nueva entrega de la vieja guardia del tiburón Este formato especial con idea original de XEU Deportes Los saludo con mucho gusto Jesús Tachi Morales Y hoy tenemos un gran invitado de lujo en esta vieja guardia del tiburón Un hombre que marcó época en los torneos cortos con el equipo escualo Argentino, número 10, se lo conoce muy bien, se le digo Ángel Alejandro Morales Santos, mejor conocido como el Matute Gracias por aceptar la invitación de XEU Deportes a recordar la vieja guardia del tiburón Sí, bueno, principalmente les agradezco a ustedes la posibilidad que me dan de recordar Yo vengo a Veracruz cada tanto y siempre es bueno recordar esos momentos Recordar momentos, recordar anécdotas, es la vieja guardia, de eso se trata Ángel Alejandro, Matute, ¿no? Matute, Matute, como te conocen Todos muy joven, ¿no? Iniciando en el fútbol, Matute en Independiente, por ahí de los 18 años ¿Cómo se da tu inicio en el fútbol? Mis inicios no son en Independiente Antes de Independiente tuve un paso fugaz por Lanús Que iba más que nada porque una gente amiga Que muchas veces yo estaba a cargo de ellos y me ayudaban Estaban en Lanús y entonces por ende yo fui a Lanús Pero fueron seis meses, casi un año Y después sí, por recomendación de un técnico que tenía, me fui a Independiente Entonces Independiente, Platense, Reyes Independiente Y vendrá la experiencia de Europa, ¿no? Un resumen de lo que nos puedes decir Estar en Italia, estar en España Bueno, Europa creo que fue de los lugares donde no me fue bien Si bien jugué, hice un gol en Italia Pero me tocó en una época personal difícil Cuando era joven, recién había sido padre Fueron creo muchas cosas de golpe Y no pude manejar la situación Así que, pero bueno, eso también sirve a la hora de la formación como persona En las cosas que uno tiene que hacer Y en las cosas que uno no tiene que hacer También tiene que saber las cosas que no tiene que hacer Y ahí fue donde aprendí muchas cosas también El fútbol te da revanches, ¿no? A cualquier deportista le da revanches Regresas a Argentina con Racing Se da la llegada a México con Cruz Azul Y después Veracruz ¿Cómo llegas al puerto? Al puerto llego por una... No por voluntad mía Sino que ya habían arreglado las partes, los clubes Yo tenía la posibilidad de irme a Morelia, me acuerdo Y en el draft había hablado con el técnico de Morelia Que era argentino ¿Romano? Romano Y hablando con él le digo Sí, voy para Morelia Porque me gustaba cómo jugaba el equipo Ya tenía lugar en el equipo Pero después me llaman del club Me dicen, no, no, vas a Veracruz Le digo, no, voy a Morelia Recién hablé con el técnico Me dice, no, vas a Veracruz Así que por esas cuestiones de fútbol Me vine a Veracruz Hablar con la dirigencia de acá Y ya cuando conocí el puerto Este... Ya, ya, mi intención fue Fue creciendo de quedarme Y bueno, ahí, ahí fue Fue que conocí el puerto y me enamoré Fue en el 2002 Bueno, en la apertura del 2002 Llegó Ángel El Matuto Morales a Veracruz Como técnico, Daniel Guzmán Había llegado para ese torneo Fue complicado como todo Pero poco a poco se dieron las cosas Para el equipo comenzar a ganar Comenzar a ser fuerte del local Y la gente asistiendo al estadio ¿Cómo representas ese torneo Que fue el Closura 2003? Pasó lo que te decía Que los primeros 6, 7 meses Fuimos conociéndonos Después llegó... Llegó Daniel Braylovsky I Que nos metió una idea Que al equipo le iba bien Y bueno, después Llega Guzmán también Con la misma idea De jugar bien el fútbol Y que creo que teníamos jugadores Como para... Para jugar de esa manera Mismo después Nos fueron acompañando los resultados La gente se volcó al estadio Y todo, todo ayudó Para que... Para que viviéramos Una etapa muy buena Ahora, el equipo Estaba peleando el descenso Con los desaparecidos Colibrís Con Jaguares Pero ese equipo Nada más se salvó del descenso Como muy pocas veces Permiso Sí, no Adelante Adelante Llegó a una liguilla En torneos cortos Muy pocas veces Veracruz llega A una liguilla Y te tocó ser parte De ese equipo Que logra clases De salvar De salvarlos De un torneo Y calificar a la liguilla Y ese proceso ¿Cómo fue? Sí, aparte Fui parte de un equipo Y fui parte de una... De un estado Que estaba pendiente Del fútbol Que vivía el fútbol Que se veía reflejado En el equipo Muchas veces Uno espera Uno espera que el hincha Empieza a alentarte Para agarrar fuerza A uno Pero se ve que Desde adentro de la cancha El equipo Mostraba tanta entrega Que la gente Se empezó a buscar Al estadio Se empezó a buscar A las calles El día de la semifinal Había gente durmiendo Fuera del estadio Pero creo que hacía bastante Que no estaba En esa situación Este... Obviamente Uno Más allá de la alegría Que tiene Siente la presión Porque quiere siempre Siempre lograr El objetivo máximo Pero El equipo estaba muy bien Estaba muy bien físicamente Estaba muy bien Mentalmente Que es muy importante Y Ya te digo Con el respaldo De De todos De una directiva Que Que hacía muy bien Las cosas De la gente Que llenaba los estadios Que no se iba a esperar Al aeropuerto A pesar de De no haber Llegado a la final Y todo eso suma Para Todo eso Hace un equipo No solamente 11 o 16 o 20 jugadores Todo el plantel Y parte De los directivos Le ganan al Atlante Bueno Empatan aquí A uno en la ida En la vuelta Le ganan Un partido Un partido muy difícil Se había hablado mucho En la semana Estaba Herrera De técnico Y bueno Con su forma de ser Por ahí Uno Uno a veces Se pone Y le dan más ganas De salir a la cancha Y tratar de ganar Se predispone De otra manera Pero fue Fue lindo Más allá De por nosotros Porque vimos Cómo estaba la ciudad Esta ciudad Es linda De por sí sola Y yo A mí me tocó verla En esa época Y la verdad Que Que por algo Estuve Tuve el tiempo Que estuve Y tan a gusto Y llegan A ese partido Lo ganan Con penal De Luis Hernández Va a la afición En esa Los apoya Y se regresan Muy felices Porque después De mucho tiempo El equipo Llega a una semifinal Contra Morelia A mí se puso Que La había Buscado Y difícil Un equipo Con Me acuerdo Que estaba comiso Y Franco Y Almirón Y que había Creo que había Quedado campeón Ya antes Sí, sí, sí Darío Franco De defensa Jorge Estaba en Tófilo Artista Con Monarcas Inician en esa fase De semifinal Aquí de nuevo En el Pirata En el Estadio No recuerdas O qué nos puede decir De esa Preventaba El Estadio Se te ponía La piel china De salir Ya En el hotel Ya la gente Se acercaba Ya la gente Nos apoyaba Después ya Camino al Estadio Ver toda la gente Cómo Cómo iba Con esa Con esa ilusión A ver al equipo Que era Más allá Del resultado Porque la gente Acá Que tiene la pasión No solamente Por el fútbol Sino por todos Los deportes Pero Pero cuando ve Que un equipo Se entrega Este Te apoya Más allá Del resultado Bueno Matuta Nos trajiste La playera Con la que Jugaste Con los tiburones rojos Del Veracruz En esa Liguilla En ese torneo Memorable Con el equipo Veracruz ¿Qué te dice La playera La playera Recuerdos Recuerdos Bonitos recuerdos De partidos De partidos Más que nada Acá En En el Pirata El Pirata Jugando en el Pirata Era Era diferente Con el número El nombre Sí No creo Vamos a ver si entra Porque de aquella época A esta Creo que pasaron años Kilos Así que A ver Se está poniendo La playera Del Toro Si entra Sí Con la playera No fue tanto No fue tan difícil Estás platicando Matute Con la playera Sí Claro Con la playera Con la niés Del matute Platicamos De esa Semifinal Ya después Con Melia Das el pase De gol ¿No? Y el torneo Termina penosamente En la semifinal De vuelta Perdiendo Ante Ante Monarcas Pero la gente Se quedó Con ese tiburón Se quedó Con ese equipo Con ese plantel Lo que creo Que se quedó Con Con el Con la forma En que ese equipo Se entregaba Sí O sea Cuando no se podía Jugar bien El esfuerzo De todos Era Era en pos Del equipo Pero ya te digo Lo rescatable De todo esto Que yo he jugado Cerca de 20 años Y ver Ver mujeres En Morelia Ver niños Viajando Para vernos Ver gente Que Ver gente Familias Que se acercaba Y te agradecía Cuando uno Hace Algo Que le gusta Hacer Y lo hace Por un gusto No se da cuenta Lo que puede Lo que puede Generar en el otro Y acá en Veracruz Me di cuenta La posibilidad Que tiene un jugador De fútbol De llegar A niños O a familias Y eso nos daba Mucho orgullo Te quedas Un año más Con Veracruz Dos torneos En total 17 goles Hiciste Matito De los cuatro No se si son pocos Muchos Para un Para un enganche Sí Para un Igual yo Yo disfrutaba Mucho más De De dar el pase Y que El gol Lo haga Mi delantero Porque la verdad Lo que disfrutaba yo Era que mi delantero Sea el que Haga todos los goles Que puedan Que lo vendan Me pasó en todos Los equipos que estuve Y acá tuve Grandes delanteros Estuve Estuvo Casartelli Estuvo Martín Vino Mora Emilio Que después Gracias al funcionamiento Que tuvimos ese año Pudo estar en la selección Y aparte Era un gran Un gran grupo Un gran grupo Se hizo un buen grupo Este De seres humanos Nos juntábamos Siempre A A A comer Nos quedábamos Después de entrenamiento Platicando Este Fue completo Ya te digo Fue completo En general La relación Que teníamos Dentro de la cancha Y la que teníamos Fuera también Ahora Matito De los goles Que hiciste con Veracruz ¿Cuál recuerdas más? ¿Cuál Se te quedó grabado? Hay uno Hay uno que recuerdo Porque Porque pasó Que yo estaba Enfermo No por la Trascendencia Que tenga Pero sí Recuerdo Porque yo estaba enfermo Y no concentré Porque tenía Conjuntivitis Ok Y fui directamente Me quedé en mi casa Fui directamente Al estadio Cuando el doctor Me dio el alta Igual creo que contagiaba Pero bueno El doctor Después de muchos Este Sí que no Que sí que no Me dice Bueno Andé a jugar Entonces fui Y claro No había concentrado Fui a la banca Y entré En el segundo tiempo ¿Contra qué equipo era? Contra el Caxa Pero totalmente aislado Sin tener relación Con mis compañeros Ni en el vestuario Ni en el bus Ni en la banca Porque en la banca Me sentaba lejos De mi compañero Porque podía contagiar Entonces me mete El técnico Y hago el gol del empate Y hago el gol del empate Y claro No me podían abrazar Porque podía contagiar Entonces se ve Se ven las imágenes Que yo apenas Toco la mano Con cada uno Que me viene a saludar Que toco Que toco la mano Después este Bueno Gol de la Cruz Azul A Cruz Azul Le marqué Tres veces Tres goles Creo que una acá Y dos en En el estadio azul En el estadio azul Y en el América De América acá Contra el Caxa Bueno Ese gol fue el tiro De larga distancia No, no, no Fue una jugada Y de surda Encima fue de surda Y entró Se metió en el ángulo Y el partido Que más recuerdas Con Veracruz Que te haya sentido Completo O total ¿No? Y hubo varios Hubo Por suerte Tuve Tuve buenos rendimientos Acá en el puerto La verdad Me sentía Me sentía muy bien Salía a la cancha Y sabía que en cualquier momento Podía hacer un gol O hacer un pase Pero que Teníamos mucha posibilidad De ganar Este Bueno Con Tigres Al América Hicimos un partido A Toluca Que venía En un momento Venía primero Y le ganamos acá No Muchos partidos Recuerdo Muchos partidos El vestidor ¿Qué recuerdas? El ambiente ¿Cómo era el vestidor? Nos dice que son buenas personas Pero Si nos puedes compartir Un poco más Matuto Eran fundamentales ¿Eran más serios? No Eran fundamentales Bueno Con Terraza Nosotros En un momento Hasta se llegó A decir que éramos pareja Imaginate A lo que se llegó Porque estábamos Todo el día juntos Pero con el negro Nos reíamos Porque Si la pasábamos Muy bien Íbamos a comer Con nuestra familia Con Martín Rodríguez También Y son fundamentales Siempre En todo En todo plantel Los utileros Juma Estaba Ahora no recuerdo Bien Creo que los Pachirris Le decían A otros Pero son fundamentales El doctor El masajista Son los que A diario Te 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 Mantienen El grupo Alegre Con chistes Este Y te Te hacen Pasar La jornada De trabajo No es trabajo Por lo menos Para mi No es trabajo Yo iba con mucho gusto Pero Pero el día Te lo hacían agradable El mas bromista De los jugadores Que se unían Y en una época Era el matador El matador Era bravo Que les hizo No No Cosas que hacía Ahí En 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 los entrenamientos O O En las concentraciones Era incansable Incansable Laticando con Ángel El matute Morales Decimos Te quedas Un año más Con Con El equipo Veracruz Y se da Tu salida Como Se da Matute Mi salida Se da Lamentablemente Por Lesión Yo Venía padeciendo Dolores Musculares Pequeños desgarros Y después De De Un Examen Que me hice Salió Que tenía Rota Dos Dos Vértebras Y Tenía corrido La columna Entonces Fuimos a México A ver Que podíamos hacer Con el médico Del club Y cuando llegamos A México Después de unos análisis Que me hicieron Me querían fijar La columna Cosa de que Tenía que dejar El fútbol Empezamos a buscar Alternativas Y después Este Recuerdo Este Un quinesiólogo En Puebla Brasilero Y ahora Ahora no me acuerdo Que le mando Un abrazo Que hizo mucho Para que yo Para que yo Vuelva Vuelva a jugar Y tenga la oportunidad De operarme En Houston Con Con un doctor Que hacía Ese tipo De intervenciones Que Yo tengo Cuatro clavos Injertados En la columna Este Que bueno Por cuestiones personales Yo decidí Irme a recuperar Argentina Y después Volver Me operé En Houston Me recuperé En Argentina Iba Si podía jugar Iba a jugar En algún club En Argentina Para Para empezar A moverme Y después Venía para Veracruz En ese interín Me recuperé En Argentina Juego en Racing Pensando que iba A volver a Veracruz En diciembre Me va bien en Racing Y en Racing No me dejan volver No me dejan volver No me dejan volver Acá ya habían Contratado A Cuauhtémoc ¿Me acuerdo? Sí Y el equipo Había sido Superlíder Había andado muy bien Entonces De una cosa y de otra Me quedé en Racing En enero Me rompo la La rodilla Cruzado Y bueno Ahí fueron Siete meses Que volví Pero no quedé bien Y ya mi relación Con Veracruz Ya se fue Alejandro Porque se fue Me acuerdo Que era el presidente Herrerías Ya la gente nueva Que vino Ya no El técnico Que vino Ya no Prefería a otro Con Rafael Herrerías La mejor La mejor Tuve El año y medio Que estuvimos juntos La mejor Porque Lo mejor Que pueda hacer Un presidente O un dirigente Es cumplir Con lo que dice Ser coherente Y en este En el caso De realidad Era eso Te exigía Porque Él estaba Con nosotros Se juntaba Una vez por semana Con nosotros Y nos exigía Pero cuando Nosotros rendíamos Teníamos Teníamos Lo que queríamos A veces Eran premios A veces Eran Comidas Que le jugábamos Todo Para incentivar Al grupo Esa era Tu relación Con los directivos Que te tocaron En Veracruz Ya después Se da tu regreso Te vas de Veracruz Pero eres El suelo mexicano Con Dorados Si Y Te encuentras Con Pep Guardiol Si En ese equipo Estaba Estaba el Loco Abreu Que fue un poco Por intermedio De él Que voy a Dorados Y Pep Guardiol Así Te toca Pep Pep Guardiola Y ya En otra parte De tu carrera De jugador activo Con Nacional Después vuelvo a Banfield Después de Banfield Nacional de Uruguay Huracán Y Huracán Donde termino Y ahí terminas Tu Tu carrera Matute ¿Qué nos puedes decir De tu relación Con Pep Guardiola? ¿Sigues hablando con él? No Lo que pasa Es que bueno Nuestras carreras Se dispararon Para lados Totalmente opuestos Yo dejé de jugar Y no No tuve nada que ver Con el fútbol Por un tiempo Él empezó a entrenar Le fue Muy bien Hablamos varias veces Pero Pero no la relación Fluida Que teníamos En esos Primeros Primeros momentos Que nos conocimos O sea Jugamos juntos Y después Y después Él iba Iba a Argentina Porque tenía la actitud Ya a dirigir Y fue a hablar Con Menotti Iba a hablar Con Bielsa Un estudioso Y no dejaba De aprender Y bueno En ese momento Cuando iba a Argentina Este Yo estaba jugando Y lo llevé A ver un partido De hecho Fue a la tribuna Fue a la tribuna La popular En Argentina Como acá Que está La Barra Brava Y todo Para él Era El aprendizaje Bueno De hecho Basta ver Todo lo que aprendió Que Que Para mí Es Uno de los mejores Técnicos de la historia Y al Matute Morales Me interesa Ser director técnico De Veracruz La verdad Que Lo analizo Cada vez que La gente Me lo pregunta Porque No necesariamente Un jugador Que tiene Que tiene Muchas condiciones Para jugarlo Después puede ser Un buen técnico Creo que Hay que tener Una preparación Hay que tener La vocación Hay que tener Muchas más cosas Que Que solamente La experiencia De haber jugado Y yo creo Que todavía No estoy No estoy Preparado En algún ámbito No estoy preparado Por eso No No me No me tiro A ser técnico Pero te gustaría Forjarlo Sí Sí El hecho Que vine A Veracruz Invitado por Por Paco Que Somos Amigos A ver Juveniles Y A trabajar En el desarrollo De esos De esos Chicos Que no Tienen Por ahí Los medios Para Que tienen El talento Pero no Tienen Los medios Para Desarrollarse Actualmente ¿A eso Se dedica Matute? ¿O a qué Otra cosa Te dedicas En ese momento Matute? Sí Estoy vinculado Al fútbol De esa manera En Argentina Y Y bueno Espero Espero Que ya Vimos Vimos Varios jugadores Acá en Veracruz Y espero Que esto Que se está Haciendo Hoy De las Visorías Este Tenga Consecuencias Que se haga Año tras año Porque hay talento Veracruz Hay mucho talento Ángel Alejandro Morales Matute Dejaste un Gran recuerdo En Veracruz Muchos Muchos te estiman Muchos te quieren ¿Recuerdan De esa época? ¿Qué decirles? Y Creo que más recuerdo Tengo yo De Veracruz También Es un Es un lugar Es un Son momentos Que Que Obviamente Cada vez que vengo La gente Me lo hace saber Pero Yo en Buenos Aires Y ya Ya han pasado Diez años Este Hay cosas Que Que No me las No me las puedo sacar De Ni de la cabeza Ni del corazón ¿Qué opinas Del actual Tiburón? Este Es lo que Que has visto Es que uno Cuando quiere Quiere Algo Como El cariño Que le tengo A los tiburones Este Siempre quiere Que le vaya bien Ahora No puedo Dar una Una opinión Muy formada Porque Apenas vi Medio tiempo Del partido Que pasó Este Pero Es como A todo Lo que querés Siempre querés Que le vaya bien Y A pesar de que No esté Pasando un buen momento Este El mismo cariño De siempre Y apoyando Apoyando como siempre El tiburón El tiburón Muchas gracias Matute Por aceptar la invitación De XEU Deportes De estar con nosotros En esta entrega De la vieja guardia Del tiburón Recordando Los grandes momentos Con Veracruz Yo quiero agradecerles A ustedes Por el momento Este De poder recordar Por el cariño De siempre Y a la gente También A la gente Que me cruzo En la calle Agradecerle De corazón Porque La verdad No es No es Una frase Hecha No creo Haber hecho Tanto Para recibir Tanto cariño Así que un abrazo Para todos Gracias Matute A ustedes A ustedes Muchas gracias Chau Chau